Y estos, esto es muy importante, están hablando de los requisitos de personas que quieren ser pastor, obispos, liderazgo, ¿ok? Entre mayor responsabilidad, mayor requisitos. Versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Escucharon bien? Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces, ejerzan el diaconado. Se comete mucho error en las iglesias hoy en día. O se cometió, o se cometió. Algunos todos no, pero se cometen. No prueban, sino que de rapidez lo colocan. En la posición, sin antes probar a la persona. Sin antes ver los frutos de arrepentimiento, de transformación de esa persona. Sino que de rap, la colocan. Y es por eso que arrancan malas doctrinas, arrancan cosas increíbles, horribles, dentro de la iglesia de Cristo. Porque han tenido muchos la irresponsabilidad de colocar a alguien en una posición de liderazgo, de liderazgo, mis hermanos, que no se lo merecían. Que fuera a la ligera. Eso Pablo le decía, no empongas las manos a la ligera. A la ligera. Esto debe ser muy cuidadoso. Muy cuidadoso, mis hermanos.